Buenas tardes, gracias por la presentación. Iniciamos la conferencia de elementos de microorganismos y enzimas para la degradación de residuos plásticos. Bueno, nuestro grupo de investigación se encuentra ubicado en el puerto de Veracruz, concretamente en la Unidad de Investigación y Desarrollo en Alimentos del Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz. Voy a retomar algunos puntos relevantes para la plática que ya han sido abordados a lo largo del simposio. Bueno, primero comenzaremos con la demanda de los plásticos. Sabemos que actualmente no podemos concebir un mundo donde no utilicemos los plásticos. Y bueno, siendo del segmento del embalaje y del empaquetamiento de alimentos, el que más produce productos derivados de plástico. La producción de plásticos en el mundo se ha ido incrementando a través de las diferentes décadas y no va a parar. Esto va a continuar, ¿no? Tan solo en el 2018 se produjeron 359 millones de toneladas de plástico, el 30% en regiones asiáticas como en China, un 17% en Europa y un 18% en países que pertenecen al nafta. Bueno, esto nos lleva a la generación de una gran cantidad de residuos plásticos. Aquí en esta gráfica lo que nosotros hicimos a partir de los datos tomados en la bibliografía que hay en la parte que pusimos en la parte de abajo, es una comparación entre la producción de plásticos y la generación de residuos plásticos y cómo ha ido creciendo la población a través de estas décadas, ¿no? Entonces, la producción de los plásticos va de la mano con la generación de los residuos plásticos hasta la década de los 90, donde vemos que la generación de residuos se va separando. Esto porque entra el proceso de reciclaje, donde sabemos que actualmente el 9% de los residuos plásticos que te generan son reciclados. Hemos estimado que hasta el 2018 se han acumulado 6.629 millones de toneladas y se espera que para el 2050 esto se incrementa a 14.125 millones de toneladas. Esto porque nosotros hemos considerado materiales como el PET, el polipropileno, el polietileno, PVC, poliestileno, que son los más abundantes. Sin embargo, otros autores como Hayer estiman que para el 2050 se acumularán 34.000 millones de toneladas porque él considera todos los materiales plásticos, así como las resinas. Bueno, en México el 25% de los residuos sólidos urbanos corresponden a plásticos, siendo un 15.8% de PET. Y se han hecho esfuerzos, por ejemplo, a partir de 2021 entró en vigor la ley donde se prohíbe el plástico de un solo uso, en el cual 20 estados ya se han unido. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes. Los primeros estados que comenzaron con la aplicación de esta ley fueron Baja California Sur, Veracruz y Querétaro. Bueno, también es importante mencionarles que en México hay una disposición inadecuada de estos residuos plásticos, siendo que el 79% de ellos terminan en rellenos sanitarios y en el medio ambiente, un 12% son incinerados y tan solo un 9% son reciclados. Si comparamos estos, por ejemplo, con la Unión Europea, ahí el 32.5% de los plásticos son reciclados y un 42.6% se utiliza para la generación de energía. Bueno, esto nos lleva a un problema de la persistencia de todos estos residuos en el ambiente. Y así ya la doctora Ete nos platicó de la situación de la acumulación de residuos plásticos ante el panorama que tenemos ahorita de la pandemia. Y bueno, aquí nada más algunas fotos que no fueron difíciles de poderse tomar, donde vemos cómo los cubrebocas que estamos usando ahorita para contener la pandemia, pues no son adecuadamente desechados y los encontramos en la calle. Bueno, en cuanto a los océanos y la contaminación plástica, de la cual ya nos habló bastante el doctor Martin Teod, solo quiero remarcar que de los 10 tipos de basura que se encuentran más abundantemente en los océanos, 5 de ellas están relacionadas con plástico, como son los popotes, las tapas de algunos de los recipientes, las bolsas de basura, las botellas de plástico y material que se utiliza para empacar alimentos. Y bueno, esto nos lleva a una cantidad de 12.7 millones de toneladas métricas de residuos plásticos en el océano, tan solo en 2010. Todos estos sabemos que llevan al océano a través de los ríos, de las lluvias, del viento, y se han acumulado de tal manera que incluso en las regiones más profundas del océano, como es el caso de la fosa mariana, podemos encontrar la presencia de este tipo de residuos. Bueno, los plásticos, al encontrarse en el ambiente, sufren un proceso que ya conocemos como intemperización, en donde son fragmentados o partículas más pequeñas, que ya nos han platicado que son los microplásticos. Estos factores que influyen para formar estos microplásticos son la red de suelo solar, el oxígeno, la temperatura, la humedad, el pH, la acidez, que van provocando cambios estructurales en este material hasta formar los microplásticos. Los microplásticos ya sabemos que generan muchos problemas, ¿no? Pero algunos de ellos, por ejemplo, es el hecho de que proveen un medio para que sean colonizados por otros organismos, además de que concentran algunos de los contaminantes tóxicos, como pueden ser los metales y los pesticidas, incluso un millón de veces más de lo que los podríamos encontrar en el agua. Además, si hablamos de organismos, pues estos se acumulan en sus tejidos, ya nos hablaron de la plastificación de la biodiversidad, provocan malnutrición e incluso pueden inducir a que se desarrolle cáncer y ya sabemos muchos casos donde los organismos sufren obstrucciones o sofocaciones, ya nos hablaron del caso ayer de las mascotas, ¿no? Bueno, actualmente los microplásticos los encontramos en todo el medio ambiente, por ejemplo, un estudio donde se hizo un muestreo de la atmósfera de ciudades grandes, urbanizadas, bueno, se encontró que el 92% de los plásticos venían de textiles y estos son los materiales que se han encontrado, entre ellos podemos ver, por ejemplo, el PET, ¿no? Pero, sin embargo, en ambientes donde no hay tanta urbanización, como es el caso de los Pirineos, pues también se han encontrado microplásticos en su atmósfera. No hay que hablar, no está por demás hablar del suelo, donde se encuentran muchas fibras, ¿no?, de textiles, de plásticos y donde ya se incluso integran a los organismos, como el caso de los mejillones, donde su musculatura se encuentra en residuos de microplásticos. Entonces, bueno, esto nos lleva ahorita a pensar, ¿por qué aislar entonces microorganismos que degradan microplásticos? Ya sabemos que hay varios tratamientos para estos tipos de residuos, como son los rellenos sanitarios, el reciclaje, la incineración. Sin embargo, estos tratamientos no son suficientes, por lo que les platicé, la cantidad de residuos que se generan y las herramientas biológicas, entonces, constituyen una herramienta que puede ser muy importante, ¿no? Entonces, así se están generando, por ejemplo, bioplásticos, de los cuales ya nos platicaron también, y de los procesos de biotransformación y biocatálisis, que ya nos habló un poco también la doctora Gina en el primer día, ¿no? Yo haré énfasis aquí en algunos casos. Bueno, entonces vemos que ante este panorama hay una necesidad crítica de un proceso que ayude para el rompimiento, la fragmentación y el reuso de estos residuos plásticos, de tal manera que se genere un círculo virtual en donde el polímero es fragmentado hasta su monómero y puede ser reutilizado para poder generar nuevamente estos polímeros. Entonces, así los residuos plásticos son un reto para la degradación microbiana, ¿no? Debido a la naturaleza polimérica que tienen. Pero bueno, los microorganismos están acostumbrados a esto, a lidiar con polímeros naturales complejos, tal es el caso de la celulosa, que es tan complejo como lo tenemos ahorita con el poliéster sintético que es el PET, ¿no? Entonces, así los microorganismos constituyen entonces la fuente de enzimas y las cuales van a servir para la degradación de estos plásticos y los cuales pueden obtenerse además de fuentes biológicas. Entonces, el mecanismo de biodegradación de plástico bajo condiciones aeróbicas nos lleva a cuatro etapas, lo cual es el biodeterioro, la biofragmentación, la asimilación y finalmente la mineralización. En la etapa de biodeterioro, básicamente, los microorganismos forman una biopelícula a través de la cual se van adhiriendo a la superficie del material polimérico del plástico, ¿no? Es importante mencionarles que al formar estas biopelículas van a inducir que haya cambios químicos y físicos en el material plástico, porque, por ejemplo, los microorganismos pueden cambiar el pH del ambiente, lo cual hace que se empiece a deteriorar también este material plástico. Sin embargo, en la siguiente etapa, ahora sí, empiezan a secretarse enzimas que ayudan a producir oligómeros más pequeños, que generan intermediarios que son solubles en el agua y que, a su vez, después son introducidos dentro de las células en un proceso que conocemos como asimilación para que finalmente sigan o continúen su proceso de degradación hasta generar compuestos que ya no sean tóxicos, como es el caso del CO2. Para que se dé todo este proceso, hay diferentes factores que influyen y que son importantes, como es el caso de la estructura del polímero, donde vemos, por ejemplo, que la cristalinidad es un aspecto muy importante para que se encuentre disponible el polímero para poder ser degradado, así como otros factores como la presencia de copolímeros aditivos que se adicionan a los grupos funcionales. Y además se encuentran los factores ambientales como el pH, la temperatura, la humedad del tipo de enzimas o de cepa que se esté utilizando. Y bueno, hablando concretamente de poliésteres, hay ya varios reportes de microorganismos que se han encontrado y que son útiles para la degradación de poliésteres. Y lo que nos lleva esta tabla a pensar es que básicamente los actores principales son bacterias y hongos. Se han encontrado eficiencias de degradación hasta un 35.3% en el caso de hongos. Y bueno, ya se habló de idionela sacayensis, y lo retomaré un poco, cómo es que también esta bacteria puede degradar el pH. Bueno, dentro de los hongos, los hongos frutopatógenos son atractivos. ¿Por qué? Porque estos organismos de por sí están acostumbrados a degradar polígonos complejos, como es el caso de los que se encuentran en la cutícula, porque necesitan degradar este material para poder introducirse y finalmente poder degradar o empezar a infectar los frutos. Las bacterias, por su parte, también juegan un rol muy importante. Hay bacterias que ya se han aislado, por ejemplo, de ionela, de rellenos sanitarios en Japón, y que se ha visto que pueden también llevar a cabo esta degradación. Y hay nuevas bacterias que se encuentran de origen marino que actualmente también se han encontrado. Bueno, entonces esto nos lleva ya al proceso de biocatálisis donde las enzimas son utilizadas para poder degradar ya estos polímeros y es una herramienta atractiva, como ya también lo platicaron. Bueno, dentro de las enzimas que están involucradas por la degradación, concretamente poliestres, encontramos a las cutinasas, las peteasas, las MHT-asas, las lipasas, las esterasas y las depolimerasas, ¿no? Todas estas enzimas se han encontrado que están involucradas en la degradación de diferentes polímeros, como puede ser el PET, la policaprolactona, el poliláctico, polihidroxibutírico, etcétera. Bueno, ahorita les voy a hablar entonces ahora sí un poco algunos ejemplos de concretamente la degradación biológica del PET. ¿Por qué del PET? Porque justamente el PET es uno de los poliésteres que encontramos de manera más abundante en el ambiente y del cual se están haciendo esfuerzos para poder eliminar la acumulación de este tipo de residuos. Y bueno, retomamos entonces Idionela Sacayensis, aislada de un relleno sanitario en Japón y se han hecho ya varios estudios sobre esta bacteria donde se ha encontrado que concretamente secreta dos enzimas, las PET asas y las MHET asas. Las PET asas son las que entran a acción en primera instancia para poder degradar el polímero del PET y generar este monúmero que es el MHET que finalmente al ser degradado por la MHET asa genera ya el ácido tereftálico y el etilénitrol. Entonces lo que se ha visto es que esta bacteria tiene estas dos enzimas para poder degradar el PET hasta ácido tereftálico, el cual sí puede ser utilizado para generar esa economía circular de la cual ya les hablé en un inicio de la conferencia. Ahorita se están haciendo muchos estudios sobre la estructura de esta enzima, docking, ver cómo es que interactúa con los sustratos, etc. De tal manera que ya se ha mejorado incluso por otros grupos, concretamente un grupo inglés, donde ha aumentado el proceso de degradación, aunque aún no es en cantidades muy altas como para poder ser utilizada en la industria. Y bueno, dentro de las otras enzimas, concretamente nosotros nos hemos enfocado en las cotinazas. Las cotinazas son unas de esas enzimas que pertenecen a las enzimas degradadas de pared celular con las que cuentan los hongos citopatógenos y que utilizan precisamente para poder degradar los frutos. Entonces la cotina es el sustrato de las cotinazas y se encuentra en la cutícula. Entonces bueno, les voy a hablar un poquito de estas enzimas. Estas enzimas pertenecen a las esterazas de ésteres de ácidos carboxílicos, a las carboxilesterazas y presentan un plegamiento alfa-beta, por lo cual las ubican dentro de las alfa-beta-hidrolasas, donde la serina es el aminoácido catalítico que lleva a cabo la reacción, asistido también por histidina y por el aspártico, formando la triada catalítica. Este tipo de enzimas se encuentra conformado por cinco vetas plegadas y cuatro alfa-hélices. Su sustrato principal, como ya lo dije, es un polímero natural que se encuentra en las plantas y que recubre los frutos, que es la cutina. Aquí vemos un poco más la estructura para que se den cuenta que también es un polímero complejo de esta cutina, la cual forma parte de las ceras epicuticulares. Se encuentren embebida dentro de esta capa y que es la primer barrera con la cual se enfrentan los hongos fitopatógenos para poder infectar los frutos y la primer barrera que tienen que romper. Y eso lo hacen entonces con las cutinazas que rompen esa cutina, que no es otra cosa más que un polímero complejo formado de ácidos grasos de cadena larga, epoxi y hidroxilados que se encuentran unidos hasta formar esta estructura compleja. Es importante mencionarles que esta cutícula, además de proteger al fruto contra los microorganismos, como lo mencioné, también los protege de otros aspectos como insectos o incluso de la desecación. Bueno, entonces, partiendo del hecho de que esta cutina es un polímero complejo, pues bueno, el PET también es un polímero complejo. Ah, por favor, les quiero remarcar ahorita y lo olvidé. No se olviden que justamente esta cutina, los monómeros se unen entre sí a través de enlaces éster. Y justamente ese enlace éster también lo tenemos en el polímero sintético del PET, que es el que remarco ahorita en rojo, y que es el enlace que van a hidrolizar, donde va a romper la enzima, la cutinaza, para que finalmente se pueda producir el ácido tereftálico y el etina y el col. Bueno, también les quiero mencionar que el tipo de enzimas como las peteasas que se encontraron en hidroliza cayensis, posteriormente en estudios se ha visto que tienen una estructura muy parecida a las de las cutinazas. Bueno, si nosotros utilizáramos las enzimas tal cual las secretan los organismos, en este caso los homos fitopatógenos, a lo mejor no podríamos llevar a cabo una degradación tan al grado que nosotros lo quisiéramos. ¿Por qué? Porque justamente estos organismos no las producen en cantidades muy abundantes. Entonces, ¿qué hacemos? Para eso entonces se introducen este tipo de enzimas en organismos heterólogos, ¿no? Hacemos una expresión heteróloga, es otro organismo al cual le vamos a introducir los genes para que finalmente este tipo de sistemas de expresión que ya son más conocidos en cuanto a los medios de cultivo, en cuanto al... Se puede controlar que produzcan una gran cantidad, algunos de ellos son para sobreexpresión, pues nos produzcan este tipo de enzimas en mucho mayor cantidad de forma más controlada y se puedan obtener a nivel industrial. Entonces, es por eso que las cutinazas son introducidas en sistemas de expresión ya muy conocidos como es el caso de la levadura piquepastoris o de la bacteria Escherichia coli. Entonces, bueno, nosotros inicialmente nos dimos a la tarea de clonar algunas de las cutinazas del hongo fitopatógeno aspergillus nidulans en la levadura piquepastoris y posteriormente usar estas enzimas recombinantes para la degradación de PET como lo vemos aquí en este trabajo que actualmente ya tiene la patente otorgada y que se desarrolló en colaboración con la UNAM. Continuando, nosotros con la degradación de más microorganismos porque no son suficientes además recordemos que las enzimas tienen diferente especificidad entonces es importante encontrar nuevas enzimas nuevos microorganismos. Entonces, hemos estado trabajando en este sentido y hemos aislado principalmente hongos fitopatógenos que son los que más nos han interesado de diferentes orígenes en el estado de Veracruz. Algunos de ellos tenemos, por ejemplo, de frutos que nos encontramos aquí comúnmente como es el caso del crucetillo que tiene la característica de tener una cutícula muy compleja también y de otros frutos. Entonces, hemos encontrado que estos hongos pueden degradar tanto PET como otro tipo de polímeros como es el polietilén subsinado. Entonces, por ejemplo, en el caso del crucetillo hemos encontrado este tipo de hongos fitopatógenos también para este tipo de frutos concretamente de acrocomia aculeata donde también hemos podido aislar este hongos. También lo hemos hecho, por ejemplo, de la toronja, de calabaza y recientemente hicimos un muestreo en la región arrecifial en el estado de Veracruz. Aquí vemos una foto de la isla de sacrificios y fotos del muestreo que se realizó justamente para tratar de aislar además de hongos otro tipo de organismos pero que se encontraran adheridos, por ejemplo, a residuos de plástico que ya se hayan encontrado en estas regiones y que hayan persistido ahí por tiempo porque estas zonas por ejemplo estas islas no se tiene acceso para el público está prohibido el acceso al público entonces cabe la posibilidad de que estos residuos que ya llevan mucho tiempo ahí tengan microorganismos que los degraden entonces ahí hemos encontrado también por ejemplo hongos que han sido aislados de tapas que se encontraban como lo vemos aquí en esa región y les voy a platicar entonces de este tipo de organismos que hemos aislado por ejemplo en el caso del crucetillo el crucetillo se usa mucho en Veracruz con fines médicos se dice que el extracto de esta del fruto de esta planta se utiliza para curarte cuando sufres una picadura de insectos venenosos o incluso de la víbora de cascabel entonces ya se han hecho estudios en ese sentido y es prometedor pero a nosotros lo que nos interesó es ver el aislamiento de hongos que justamente se encontraran degradando este fruto del crucetillo y bueno nos dimos a la tarea de aislar diferentes hongos este fue un trabajo realizado por un estudiante de licenciatura Jorge Cruz Guevara que se dio a la tarea también de identificarlos molecularmente entonces se aisló el DNA se amplificó la región ITS y con eso nos dimos cuenta que los hongos que habíamos aislado pertenecían a estos géneros alternaria y aspergilos y diferentes especies las cuales posteriormente nos dimos a la tarea de crecerlos en presencia de los diferentes polímeros poniéndolos como única fuente de carbono y ver si el microorganismo podía ser capaz de utilizarlo y poder empezar entonces a degradarlo entonces aquí vemos ejemplos de algunos matraces en donde se pusieron a crecer esto es después de 7 días de crecimiento lo cual fue para nosotros interesante el ver que estos hongos pudieran utilizar PET polietilensoxinato policaprolactona y crecer sobre esto ya que lo tenían como única fuente de carbono entonces bueno la siguiente tarea que hicimos ver las enzimas que podían estar involucradas sabemos que las cutinazas de lo que ya habíamos realizado anteriormente podían hacerlo entonces buscamos inducir la presencia de cutinazas en aspergillus concretamente aspergillus terros y vimos que tenía una actividad específica alta en cuanto a cutinazas después de 144 horas posteriormente ahorita este trabajo se encuentra un alumno de maestría Jesús Alberto Toto ya por acumularlo se dio a la tarea de hacer una investigación más detallada la pandemia nos detuvo un poquito pero sí pudimos identificar algunas de las enzimas involucradas en esta degradación de polímeros para lo cual tomamos los extractos de estos hongos y los identificamos bueno hicimos la extracción de proteínas y posteriormente corrimos un gel SDS un simograma para detectar la actividad de cutinaza cortamos la bandita que sabíamos que tenía esa actividad y la mandamos identificar y vimos que efectivamente esas enzimas que estaban actuando aquí sí había cutinazas concretamente tres identificamos tres de las cuatro que se encuentran en el genoma porque el genoma también ya ha sido secuenciado y ahorita se encuentra en proceso la culminación de ese trabajo bueno por otro lado un estudiante de maestría Laura Vázquez Alcántara se dio a la tarea también de aislar otro hongo fitopatógeno concretamente que infecta el cacao y que produce la moniliasis y ella aisló el gen de una de sus cutinazas que es la MRQ1 y la expresó en Escherichia coli encontrando una expresión alta y detectando que tenía actividad posteriormente se dio a la tarea de hacer la degradación de poliésteres como el pet y botellas de PET películas de las botellas de PET y ver si con esta enzima podía llevar a cabo la degradación y bueno si vio resultados después de 21 días ella encontró tanto por la técnica de titulación de ácidos grasos como por la técnica de pérdida de peso que efectivamente se estaba degradando estos poliésteres encontrando una degradación de hasta un 30% en el caso del PET a los 21 días bueno esto en conjunto en colaboración con el doctor Arturo García Borges en el Instituto Politécnico Nacional se vio en el microscopio electrónico por SEM y vimos que efectivamente había degradación de estas películas formándose por ejemplo estos hoyos debido a la acción de la enzima en comparación con y además de que se ve como hendiduras se ve como rasgado la película de PET en presencia de la enzima en comparación con la película que no ha sido sometida a un proceso de degradación con las enzimas lo cual nos habla que esta enzima es capaz de lograr acabarse de degradación actualmente Laura se encuentra realizando el doctorado mejorando esta enzima por mutagénesis y bueno esperemos pronto lograr resultados con esto entonces bueno hasta aquí mi presentación nada más quiero agradecer a todas las personas involucradas en estos trabajos estudiantes de licenciatura Viri que también así como lo hizo Jorge pero en el caso de alternaria encontraron también resultados interesantes Braulio que actualmente está trabajando en la búsqueda de enzimas pero para la mineralización Fanny que es la que es los microorganismos que vieron los hongos citopatógenos y que los está terminando de identificar molecularmente también por la pandemia tuvimos esa parte pero ahí te está identificando los microorganismos y bacterias también encontró bacterias entonces ella ahorita está en ese proceso Ceci que también nos ayudó con el mostreo ella está trabajando ahorita también con microplásticos Toto que ya les comenté trabajó con aspergillus terris y bueno todos los profesores involucrados en el apoyo para el desarrollo de estos trabajos entonces muchísimas gracias a todos por por este escuchar esta presentación también quiero agradecer a CONACY por las becas que otorgaron a los estudiantes de maestría de doctorado y por el proyecto de ciencia básica así como proyectos de el TKNM de PRODEC entonces muchas gracias les dejo aquí mi correo por si alguien estuviera interesado y mi código QR para que puedan accesar a los artículos relacionados con el tema muchas gracias quedo abierta para las preguntas